Tras la salida de Jonathan Orozco a los Xolos de Tijuana, la portería de Santos Laguna quedó en manos del joven Carlos Acevedo, quien ha cumplido con las expectativas en esta apertura 2020 y tiene a los guerreros en la pelea por puestos de Liguilla. En entrevista para W Deportes, Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, destacó las grandes cualidades de Acevedo bajo los tres palos, señalando que a pesar de algunos errores ha demostrado ser un arquero de calidad. Carlos Acevedo ha hecho un gran campeonato, más allá de algunos errores, tiene grandes condiciones y que sea el arquero de la selección mexicana en un futuro, va a depender de él marcando una evolución. En relación al momento que vive el equipo, Almada señaló que pelearán en estas dos últimas jornadas para buscar acceder de manera directa a la Liguilla, a pesar de que no son considerados como uno de los candidatos al título. Nosotros no vamos a dar nada por perdido y vamos a pelear hasta la última gota de sudor, nos quedan dos partidos y vamos a pelear por entrar directo a Liguilla, sé que no somos los favoritos para ganar el torneo, dijo el estratega de Santos Laguna en conferencia de prensa. ¿Y tú qué opinas? ¿Te han gustado las actuaciones de Carlos Acevedo en esta campaña? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.